Esta es la primera banda marcial de la comunidad Inga de aquí del Valle de Sigundoy. Cuando yo entré al kiosco y dentro con mis alumnos es primero decirles qué vamos a buscar, qué bandas vamos a ver, cómo tiene la instrumentación, cómo tocan en la instrumentación. Sí, entonces ellos van, el mismo trabajo ellos van haciéndolo. El kiosco lo utilizamos para hacer nuestras tareas o cuando los profesores nos llevan a la sala de informática para hacer los talleres que necesitemos, para averiguar las cosas que no entendemos y para otras cosas más. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.